Este próximo domingo 14 de octubre el luchador Último Guerrero será objeto de un homenaje a su exitosa trayectoria dentro de los encordados nacionales. Durante esta función se presentará también el luchador carístico con quien ha formado una importante rivalidad en las diferentes arenas del país. Entonces esta función se hizo pensando en el gran nivel que traen ellos y en el gran homenaje que se le va a hacer al Último Guerrero. Porque como te lo decía, él lo tiene muy merecido por su trayectoria, por ser gran luchador y tener mucho tiempo en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Originario de Gómez Palacio, el Último Guerrero se ha convertido en uno de los luchadores más importantes del Pancracio Nacional, perdiendo la máscara hace algunos años contra Atlantis. Es esperando grandes sorpresas, él incluso no sabe lo que se le espera, por la trayectoria que él tiene y te lo vuelvo a repetir, el gran luchador que es él, ese día se le manejarán muchas sorpresas, que bien merecido lo tiene él. Además de la lucha estelar, la función estará respaldada por una cartelera importante con los mejores luchadores laguneros. La función dará inicio a las 8 de la noche en la Arena Azteca.